Hola, soy Lucas, soy neurodivergente y formé parte del diseño de la cápsula de dónde está el móvil. Mi parte favorita de la experiencia creo que sin duda fue el día que llegaron las prendas y me puse esto por primera vez. Creo que es importante que exista una propuesta así para levantar la voz de la comunidad neurodivergente. Y de repente que haya ropa para nosotros hecha por nosotros es un paso enorme que nunca habíamos dado. ¿Cómo describiría a Vadis? Creo que juvenil, divertido, están involucrados con el mundo real. Creo que la única marca de ropa que yo me crucé y dije, ah ya, me interpela mucho más allá de las prendas que pueden mostrar. Para mí la moda sirve para levantar la voz, para poder sacar afuera lo que tengo adentro cuando no encuentro las palabras. Yo siempre me visto según mi estado de ánimo o según las sensaciones que tiene en el cuerpo y trato de que mi ropa todo el tiempo refleje eso. ¡Gracias!